Ya, bueno, el restaurante, estamos en grado de Tampestre Villagosa, en el kilómetro 92 de la Panaricana Sur. Y vamos a mostrar una de las especialidades de la taza, vamos a preparar los saltados. Bueno, acá tenemos ya los ingredientes para preparar, ¿no? Lo que tenemos es pan, el domoro, un poquito de ajo, y agua, una fila de vinagre, ya. Para eso, este es nuestro sartén, un poquito de aceite, ahora vamos a hacer lo que siempre usamos con un poquito de agua alto. Vamos a saquear. ¡Papá, papi! ¡Papá! 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 Ahora vamos a echarlo genial, házame el tío, ¿ok? Ya. Vamos a preparar un poquito de maíz. Para... Maíz, maíz. No, no, no. ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora vamos a hacer. ¿Qué es, papá? ¿Qué es, papá? ¿Qué es, papá? Unos minutos, ya está listo. Apreciando, pues, exactamente en el 92.5, de la Panamericana Sur Guacañete, podemos apreciar estos suculentos platos que le darán villagosa a sus clientes, así que a ustedes tienen... un... especial para gustar de estos suculentos platos. Estamos aquí con la Sucrion, con la Sra. María, la Sra. María Milagros, y la Sra. Angélica, que ellos se dan a cargo de... preparar los suculentos platos, el cual ustedes releitarán... su... especialidad. Estamos en el kilómetro 92.5, de... de la Panamericana Sur. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!